¡Hola! Bienvenidos a un video en Marvel Contest of Champion. Hoy día voy a ascender a Iron Man, puesto que tengo la cantidad suficiente de ISO y el oro para ascenderlo, en especial ISO de clase, sí, ISO de clase tecnológico. Si han visto uno de mis videos de cristales, verán que se me duplicó un Starlock de 4 estrellas y eso me dio bastante ISO para ascenderlo a Iron Man. Podría ascender a mi Starlock de 5 estrellas que también saqué hace poco, pero la verdad es que no me sirve mucho. Más me sirve para arenas un héroe de 4 estrellas que un héroe 5. Sí sé que el de 5 te da bastantes puntos en la arena, pero cada vez que tienes que jugar con él tienes que esperar 7 horas para volver a jugar con él. O sea, eso no conviene mucho, ¿me entiendes? Tendrías que utilizar runas, y bueno, no estamos para utilizar runas para sacar catalizadores de 4 estrellas, ¿no? Le debes utilizar las runas en otros lugares. Bueno, voy a mostrarles a Iron Man, 779 de potencia, 3026 de vida y 276 de ataque. Sobrecarga no está activada, pues no está duplicado. Y todo esto de la potencia de la vida y el ataque es afectado por la maestría. Veamos, vamos a coger esto. Es todo lo que tengo en ISO, como pueden ver. Esto es lo que me va a ayudar para llegar más rápido al rango 330. Y esto, con eso vamos a empezar, puesto que iniciar el primer rango no es tan difícil. Bien, de oro tengo 1.2508. Así es, de oro. Iré comentándoles cómo va el oro, poco a poco. Así que empecemos. Como pueden ver, he regresado al Team Iron Man. Puesto que me gusta bastante la potenciación que dan por los 15 días. Y dentro de 15 días, bueno, ya quedan creo 11 días, estaremos viendo la nueva misión, la nueva supermisión que dicen que va a traer nuevas cosas, va a traer el nuevo desafío legendario, creo que era así. Y con eso se va a aumentar el nivel. Tal vez den mejores premios. Ojalá que den más catalizadores básicos de 4 estrellas. Eso ayudaría bastante. Bastante ayudaría. Muy bien. Terminamos el rango 1. Como pueden ver, ya nos da la opción para ascender. Y veamos cuánto oro costó llegar hasta aquí. Empecé el rango 1 con la cantidad de 1.2508 de oro. Llevar a Iron Man al rango 2 me tomó en total 11.062 de oro. Quedándome con 991.446 de oro. Continuemos. Vamos a ascenderlo. Pide 27.425 para ascenderlo y tenemos los materiales necesarios. Asciende Iron Man. Así es. Ahí está. Continuemos con este ISO que está por acá. Ahí está. Con 6 de este tipo de clases se sube a nivel 6. Ajá. Categoría 3. Este ISO. Categoría 3. Conseguido de los héroes de 2 estrellas. Duplicados. Así es. Ajá. Vamos a reclamar de una vez. Ah, no. No puedo reclamar todo, ¿verdad? Lleva a darle a reclamar y... ¿Se imaginan? Mira, quedé estoqueado de ISO que no iba a poder utilizar puesto que no es necesario todo ese ISO para subir a Iron Man. Vamos con 6 más, señores. Con 6 más subió a nivel 13. Ajá. 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 Vamos con 6 más. Subió a nivel 16. Así es. Ahí lo tenemos. No sé si tenga más. Ah, ya no tengo más. Aquí está todo el ISO repetido que generó ese Starlock de 4 estrellas que me salió hace poco. Vamos a llevarnos 3. No, vamos a llevarnos 6, digo. Y... Vamos a ver cuánto necesita. Ya. Con 1 llegamos a nivel... 19 y... Necesitamos 600... Para continuar. A ver, veamos. Agarremos del ISO normal. 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 llevamos de todas maneras. Aunque ya sé que es 125, pero... Lleva unos 6. A ver, 1, 2, 3, 4... Jajaja. Miren. Por 30... No. 39. Por 28 no lo ascendemos. Ya, aquí importa. Ahí está. No lo culminamos el nivel, digamos. Así es. Ahí está. Recuerden que utilizar ISO de clase les beneficia porque gastan menos. Siempre se los recomiendo. Como llegamos aquí, veamos cuánto oro costó llegar. Empecé el rango 2 con la cantidad de 991.446 de oro. Llevar a Iron Man al rango 3 me tomó en total 55.951 de oro. Quedándome con 935.495 de oro por el momento. ¡Listo! Pasemos esa barrera del rango 2 y llevémoslo al rango 3 gracias a los catalizadores alfa de una estrella que los pueden conseguir con su alianza o en supermisiones. Ascenderlo va a costar 54.850 de oro. Así que continuamos. Asciende Iron Man. Ajá. Ok, vamos a... Vamos a coger este... Uno más. A ver, para probar. Y llevarlo a 6. Vamos a ver con 6 cuánto nos sube. Bien, señores. Con 6 de este ISO de categoría 5, que es el final, lo subimos a nivel 20 de un porrazo. Esto equivale a que se les duplique un héroe tecnológico de 3 estrellas. 3 veces. O sea, 3 héroes tecnológicos necesitan para obtener este ISO. Y miren cuánto nivel sube y cuánto dinero les pide. Siempre es 31.926. Siempre, siempre. Así que ascendámoslo. Como pueden ver, quedan 10 niveles. Así que lo lógico sería... Se ha subido con 6.20. La mitad de 6 es 3. Con 3 llegarían a esos 30. Pero no, no sucede así. Así que veamos. Les voy a mostrar por qué. Ahí están los 3. 1, 2, 3. Como pueden ver, no llegó a subir los 10 niveles. Puesto que va pidiendo más ISO conforme vas avanzando en los niveles. Eso lo deben de tener en cuenta. Así que... Por el momento vamos... 8. Sí, vamos 6, 7... No, vamos 6, 7, 8, 9. 9 ISOs de categoría 5. Sí, siempre les he comentado de que serían... Aquí serían dos héroes porque necesitas que se repita uno más para obtener este de aquí. Este, ajá, ese de ahí. Entonces, dos héroes tecnológicos de 3 estrellas, ¿no? Vamos a ver si con esto lo completamos. No, de verdad no se completa. Vamos a ascenderlo. El resto es con ISO normal. Ahí está. Vamos a dejarlo así, ¿no? Para la foto. Ahí una foto. ¡Pum! Vamos a culminar ese rango. Muy bien. Ahí está el catalizador básico de 4 estrellas. Catalizadores tecnológicos de 3 estrellas. Miren qué curioso. Antes tenía bastante de estos catalizadores tecnológicos de 3 estrellas. Hasta tuve que vender como unos 5. Sí. Y ahora solo tengo uno. Bueno, bueno. Entonces, veamos cuánto oro costó llegar hasta ese rango 330, señores. Empecé el rango 3 con la cantidad de 935.495 de oro. Llevar a Iron Man al rango 330 me topó en total 110.947.000 de oro. Quedándome con 824.548 de oro al final, ya que no lo subiré más por el momento. Conseguir esta ascensión me costó 177.960 de oro. Muy bien. Algún día lo subiré a rango 4.40. Si es que se duplica, porque es muy bueno para guerra. Utilízalo para guerra si lo tienen duplicado. Ya que si le pegan, le pegan, le pegan y le bajan la vida casi un 25% creo era. Él se vuelve a subir la vida casi a la mitad o más de la mitad. Imagínense que los mate dejándole un cachito de vida a Iron Man. En la próxima que vuelvan a jugar, Iron Man les va a pegar, o ustedes le van a pegar a Iron Man. Y Iron Man se va a subir la vida a la mitad. En un porrazo automáticamente. Así que es bueno para guerra. Bien, de potencia es 2249. 8289 de vida y 625 de ataque. Obviamente afectados por las maestrías. Así es señores. Muy bien, ya tenemos a Iron Man en rango 3.30 para utilizarlo en arena y ganar esos 6.000 puntos que sirven mucho para seguir aumentando puntos en la arena. Y en otros lugares. Muy bien, me voy despidiendo de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like. Y siempre pueden comentarme para cualquier cosa. Si tienen alguna duda o petición de algún video, comentenme. Suscríbanse también. Si pueden, publiquenme este video en algún lado para que a alguien le pueda servir a desarrollar su habilidad. O tener más conocimientos en ese juego. Así que los veo muy pronto. Tal vez en otra ascensión, una apertura de cristales, un tutorial por ahí. ¡Nos vemos!